hola hola gente creativa yo soy sorobabel flores y bienvenidos a mi canal sigo descubriendo y probando marcas mexicanas que producen acuarelas artesanales y en este programa platicaremos de mil acuarelas esta es una marca que ya está muy posicionada de hecho tengo entendido que sus productos se agotan en cuestión de minutos en la apertura de su tienda cabe aclarar que hice mi compra en el sitio por lo que mi opinión es demasiado honesta al hacer esta reseña me producía curiosidad probar estas acuarelas que son tan populares y moría de ganas de hacer el unboxing sin embargo esperaba un poco más al abrir la caja creo que había mucha expectativa en ver lo que contiene pues había visto las reseñas en otros canales y al abrir la caja pues sólo vienen las latas con las acuarelas y vienen únicamente pues protegidas con este papel y la nota de mi pedido yo tenía entendido que dentro de la caja venían las instrucciones para utilizar las pastillas de acuarelas pero pues a mí no me llegaron será que he comprado acuarelas en otras marcas que me han mandado muestras de colores por ejemplo algún detalle que hace que uno se sienta parte e identificado con la marca te dejo una tarjeta para que veas a qué me refiero si aún no has visto esos programas pienso que nil ya está tan posicionada pues que ya no presta atención en generar esta experiencia a quienes no compramos en las reaperturas de su tienda yo ya les quité la envoltura a las acuarelas solamente dejé una esta es una media pastilla y pues vienen envueltas con este papel aluminio en donde vienen pegadas las etiquetas con el nombre de del color y una muestra y la pastilla tiene el nombre un sellito de la marca y esto me gustó mucho vienen con un imán que se pegan a la paleta además del ser como les platicaba pues pedí estas tres pastillas individuales pues las elegí de lo que tienen en la tienda disponible el set verano está compuesto por ocho colores los cuales son bastante vibrantes la paleta me agrada demasiado es muy acorde con el concepto del tema además compré estas tres pastillas individuales y la cajita pues para guardarlas estos son los colores del set este es mar caribe mojito girasol beso de sol mandarina flamingo y bugambilia elegí estas pastillas adicionales pensando que complementarán las anteriores este es cat rosé y toscana estas son las pruebas que ya hice en papel blanco los colores son bastante luminosos y pues también brillan no de acuerdo a como les dé la luz tienen ese aspecto satinado brilloso me gusta mucho como se ven y voy a hacer los swatches sobre papel negro estoy seguro pues que si va a haber una diferencia considerable en cuanto a cómo se ven en papel blanco y cómo se ven las acuarelas sobre el papel negro este fue el color mar este es caribe me agrada demasiado como resalta el color más que el color mar además creo que de la paleta el color caribe es de los más bonitos este es mojito también me agrada girasol beso de sol mandarina flamingo y por último bugambilia y de las pastillas adicionales y de las pastillas adicionales este es cat rosé y este color está muy bonito y toscana aquí sobre el papel negro si se nota mucho la diferencia entre toscana y mojito en el papel blanco los colores se ven muy similares pero la verdad me gusta cómo se ven en ambos prepare una ilustración pues para ver y aplicar estas acuarelas por cierto no olvides suscribirte a mi canal para que no no te pierdas las reseñas de productos que estoy preparando en algunas partes pinte con acuarelas normales y encima añadir las acuarelas metálicas de nil en otras aplique la acuarela directa sobre el papel e inclusive hacer degradados como se puede ver aquí puedo concluir que la calidad de nil es demasiado buena me agradó que las acuarelas se activan muy rápido con agua están muy pigmentadas además de que una vez que se seca el papel se puede ver el brillo y la selección de los colores que integra la paleta me encantó me permitió hacer transparencias y yo sé que por el shimmer que contienen estas acuarelas puede que los colores se vuelvan un poco opacos pero en cuanto se secan me agradó demasiado el terminado como brillan es como muy satinado el terminado que tienen sobre el papel la calidad indiscutiblemente y aunque ya lo dije se me hace excelente también el envío del paquete fue demasiado rápido el único pero que le pongo es lo que les comentaba de la experiencia del unboxing comparado con otras marcas el de nil acuarelas lo sentí demasiado desangelado ¡Gracias! y pues bueno hemos llegado al final de este programa recuerda revisar mi instagram donde estoy compartiendo mis ilustraciones utilizando estos materiales te dejo el link en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!